Cuéntame, 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 cuéntame. Un tema más, un tema más. Nos vamos con un tema más y ya nos vamos con lo de Héctor Párez. Vámonos ahora con Lupita D'Alessio. Lupita D'Alessio, que no sé si estén de acuerdo conmigo, es una de las mejores voces que hay en este país, una de las exponentes más grandes que tenemos y que gracias a Dios, chicos, a pesar de todo lo que vivió, Dios le conservó la voz, porque ella lo ha dicho. Para mí es un milagro, yo no sé, viendo tantos compañeros que se echaron al trago, a la droga, y simplemente por la edad perdieron la voz y yo la sigo teniendo. Entonces, benditos a Dios que Lupita sigue manteniendo su voz. Yo creo que es una mujer, fue una mujer que rompió paradigmas de una intérprete a lo que nos tenían acostumbrados, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Vino a la Ciudad de México la señora Lupita D'Alessio, porque hay que recordar que ella vive en Cancún, que voy a andar allá, por cierto, la última semana, primeramente. Entonces, ahí platicó, perdóname, pero ya saben que tengo mucho de ello adentro de la nariz, y como ayer fui a la barbería y con la maquinita me los quitaron, me pica. Entonces, así que no piensen que es una falta de respeto. Entonces, platicó que teniendo su DVD y todo, pues no, ella a lo mejor se retiraría, que a lo mejor se retiraría. Yo no quiero que se retire, la verdad es una mujer que tiene creo que mucho que dar todavía en su voz. Otra cosa. Se le salió a decir que va a cantar el tema de Te estás pasando en el próximo concierto de Matute, donde lo capitaneado por Jorge Dalí, Jorge Dalí, su hijo. Se le salió a la señora, estaba atacada la risa. Anda de un humor muy lindo la señora Lupita D'Alessio. También contó eso de la voz, que para ella es un milagro de Dios tener todavía la voz, porque la verdad es que la pasó mal. Y también platicó que no habló nada del tema de César, ¿se acuerdan de lo que vivió su hijo César? La golpiza y todo eso. No habló nada. Y el 11 de septiembre va a dar un concierto aquí. Fíjense, va a dar un concierto aquí en México, la señora Lupita D'Alessio. Yo la verdad es que sí voy a ir. A mí me encanta lo que hace Lupita D'Alessio. Y creo que es una gran, gran exponente. Pero aquí la cosa es que ella está firmada con Bobo Producciones. Bobo Producciones es la empresa de representaciones dirigida por Ari Boroboy. Que hay que recordar que todavía el año pasado se hizo un merequetengue con Ari Boroboy y con toda la gente que no le pagaba, que contratos no cumplidos. Pero el talento, que son toda la gente del 90 de octubre y todos ellos, están muy contentos con Ari. O sea, ellos no han dicho nada. Ellos han dicho que se les ha pagado en forma. Ellos han dicho como muchas cosas positivas de Ari. Pero son los empleados de limpieza, de administración, de todas estas partes de la empresa, los que han, pues, los que han como demostrado o explicado que no han estado contentos con Bobo Producciones. Incluso Edith Márquez se salió de Bobo Producciones. Pero, ¿qué creen, Lupita? Alesio está muy contenta y seguirá trabajando con Bobo. Veanlo. Esta comida, Lupita Tanrita. Te amo, Ari. Gracias por todo. Acabamos de firmar el contrato por unos añitos más de management. Soy la más feliz, la más feliz de todas. Y por el siguiente disco inédito y un disco en vivo, que de aquí a tres años tendremos esta comida, Lupita Tanrita. ¿Qué tal, chicos? Ya lo dijo Ari Boroboy y Lupita a un lado, que van a hacer hasta dos discos y conciertos y DVD y no sé cuánto. Entonces, bueno, pues, al parecer la señora Lupita Alesio está contente trabajando con Ari Boroboy. Porque si la señora tuviera alguna discrepancia, estuviera enojada o una molestia, lo diría. Sabemos que la señora tiene un carácter muy fuerte y que no se queda de acallada si es que Ari Boroboy estuviera haciendo un mal manejo. Entonces, bueno, esto habla bien de Bobo. ¿Por qué? Pues, quiere decir que, pues, a su talento lo han respetado, les han cumplido y les han pagado. Entonces, bueno. Pues, a ver cómo estamos con la pandemia. Lo dudo. A ver si se ve qué es. A mí me gusta mucho Juan con todo y cómo es. Ay, dice Adriana Luna. Y ella sí le paga a tiempo. Pues, yo creo que sí es lo que digo, Chabelita. Porque si no le pagaran a la señora Lupita Alesio y se hubiera, pues, ahora sí que la luna dormida la despiertas. Entonces, yo creo que sí hubiera hecho como un rollo. Y miren, ahí sigue trabajando con él, ¿eh? Lupe, como cantante muy buena, pero a veces muy enojona, dice Pati Luna. Yo diría que tiene un carácter de la... Ay, Dios mío. Desde Mazatlán que parece un infierno. Qué calor. Snitch. Acabas a Cancún. Bajas un rato a Campeche. Mundo asombroso. Pues, voy a ver. Voy a ver si puedo bajar a Campeche. Voy a estar... Ay, mira que el 13 de julio, el 13 de julio, nos vamos en Cancún. Ay, mira, mora de mí, me parece muy bien. Nos vemos en Cancún, hermosa.